Muy buenas, bienvenidos a los jugadores, esto va a ser como meterse en una piscina, vamos ya. Fuck. Eso es como cuando yo me tiré a por el tiburón. Esto tiene que ser algo así. No, no exactamente. Tú qué crees que, ahora te lo digo de corazón y quiero que lo racionalices todo lo que puedas. Tú qué crees que fue más duro, esto que estás pidiendo tú o que yo saltase al tiburón. Teniendo en cuenta que era un tiburón de mierda, esto, si jugamos a un simulador de buceo de verdad... Pero tú sabes que lo mío era... ¡Ah! ¡Ah! ¡Me he sido esa mierda! Bueno, ya lo podremos subir. ¡Mi espina dorsal! Eh, tú sabes que aquello... No es por el plan de, oh, es que yo pasé más miedo y tal. Sé que aquello era una tontería y que el juego no daba miedo y que... Pero es que era pánico. O sea, era una cosa... Yo creo que casi psicológica. ¿Sabes? Ya veo. Pero bueno, yo soy muy cagueta. Yo soy muy cagueta con todo menos con el cine, tío. Me parece increíble. Con los videojuegos yo lo paso muy mal. Y es porque siempre lo digo, tengo la sensación de que soy yo el que está... Soy yo la persona, obviamente, joder. Mira cómo está. Y a ti no te vibraba el mando, pero... No quiero entrar en el agua. El agua naiso. No, nunca se sabe lo que hay en el agua. Porque hay una sombra... ¡Ah! ¡Fuck! No sabía que había un escalón. Pensé que era una rampa. Esto no me será agradable. Bueno, da igual. Es un juego. No pueden hacerme daño. A mí no me matarán. Matarán al personaje. Es todo lo que tienes que saber. Va a haber alguna zona en la que haya que bucear en esta porquería, ¿verdad? Prácticamente seguro, sí. Hombre, de momento vamos bien, ¿no? No veo bajones. Tampoco se puede... Es una bolsa de agua. Una bolsa de gas. Hay gas debajo. Estamos en Rusia. ¿Por qué en Rusia? En Rusia hay muchísimo gas debajo del mar. ¿Ah, sí? Claro, tío. Estas son las cosas que explotan, ¿no? Las bolsas de gas más grandes del mundo las tienen en Rusia. Los pedos de las ballenas. ¡Ah! ¡Jesús, Jesús! Me cago en la puta. Me cago en la puta. Ya está, ya está. Siga adelante. No es mía, ¿verdad? La hemos encontrado. Ya podemos irnos. ¡Mía! ¡Qué sorpresa! Ven conmigo, vámonos. Me coge de la mano al muerto y se lleva la mano. Joder, chaval. Me ha asustado por tu grito, te lo juro, ¿eh? Hombre, vamos a ver, Trosco. Me ha salido una cara de un muerto en la cabeza. Pero bueno, si los sustos van a ser de Screamer... Yo me sé de una persona que no va a ver esta serie, ¿eh? Mira lo que hemos... Mira lo que hemos... Y tú lo conoces también y vives con él. Sí, lo conocemos. Te hay con un acendado y no me asustes. Eh... Hay una bolsa ahí. Bolsita de la hormona. Estas que se utilizan como bolsa de basura en emergencias. Aquí hay más. Todo esto parece un poco mi cuarto. Sí que sí. Solo le falta el váter ahí. ¿Por qué dices que es mi cuarto? Ah, vale. Que le falta a mi cuarto. Claro. Oh, alguien es muy drogas. Alguien es muy, muy drogas. Imagínate la escena del tío agachándose y metiendo la nariz ahí, ¿sabes? Son jeringuillas, tío. Ya, ya. No te las metes en la nariz. No, la persona agachándose, coño. Ah, el personaje. Sí. El señor Winters. Es la habitación de la foto, ¿no? Sí, eso parece. A ver si por aquí... No quiero ir porque parece que es a dónde hay que ir. Ahí hay un papel, como siempre. Mira, el... Ben, muerto. Harold, convertido. Arthur, convertido. Tamara, convertida. Ah, transformada. Bueno, da igual. Clancy, L. ¿Y Mía? No aparece Mía. Clancy es L. Clancy es loser. Lost. Lost. Ha muerto. Lo ha perdido. No hay Mía. ¿Mía está la primera? Mía, sin nada. Mía es una diosa. Están en proceso de conversión en algo. Pero, joder, cuánto tiempo... ¡Oh! Esto va a ser útil. Siempre hay que coger las tizallas. Siempre hay que llevar las tizallas. Siempre hay que llevar algo en la mano para abrir cabezas. Hostia. No hubiese sido mejor ir a la... Tienen una sala de operaciones aquí. Tío, esto es Exploración Urbana Simulator. Y es precisamente por eso por lo que me da miedo. Porque... Porque no es... Es demasiado realista. Oh my fucking god. Están plantando huevos. ¿Qué son esas cadenas y esos ruidos? Tío, no quiero... ¿Por qué se oyen ruidos de cadena? No sé. No quiero saberlo. Yo me voy. Paso. O sea, paso de todo. Oh. Vaya, los programadores y demás. Aquí los tenemos. ¿Serán ellos? Por supuesto, míralo. Ese señor no puede ser otra cosa nada más que... El depurador del menú. Mía. Mía. Tiene buen culo. Vamos allá. Tiene buen culo. Es lo único que veo de ella. En este momento. Mía, mía. ¿Eres tú? ¿Es mía? Oh, Dios mío. Está viva. Se han pasado tres años. El pelo hace lo que quiere. El pelo va a lo suyo. ¿Qué haces aquí? ¿Qué dices? Tú me llamaste. ¿Me has llamado tú? No, no, yo no te... ¿Te llamé? No sabe nada. No recuerda nada. ¿Te ha visto alguien? ¿Te ha visto él? ¿Quién me ha visto? Hay un él. No, está aquí. Lleva sobreviviente. Papá, está cerca. El hecho de que... Síguela, síguela, síguela. El hecho de que llamen papá al malo en este momento... Es curioso porque... ¿Dónde me llevas? Hay figuras de padre que dan más miedo que otras cosas. ¿Sabes lo que quiero decir? Has estado desaparecida tres años. Y tiene el pelo exacto, eh. O sea... Has estado tres años, pero viendo acondicionador y champú. Sí. Eso sí, pero que no falte. No falta, no falta. Fíjate que la espalda es mierda. Y el pelo, que debería ser una más agrasienta... Está absolutamente suelto. Pero esto lo han hecho con un objetivo. ¿Qué objetivo? Con el objetivo de ganar el premio ese de física del pelo o algo de eso. Que ya me lo había jugado. No tiene nada que ver... Perdón. Justo cuando me ha agachado, he dicho... Ahora no. Ahora no, Izan. Tía, hace... Hace tres años que no te veo. Cariño, ven aquí, por favor. Vamos a tener un poquito de reencuentro. Aquí, aquí, mira. No te da morbo esta cama. Mira, mira, esta cama. Ahora hago rrrrraa y lo tiro todo. Ya veréis el sulto que te van a dar y te voy a quitar la broma en un momento. Perfecto. Testículos de cabra. Estos... Oh, no. Son bolsas. Son bolsas con cabezas. No fui yo. Fuiste tú. No fui yo. Bueno, vale. Dime qué está pasando. Te estoy diciendo todo lo que sea. Bueno, pero tranquilita, loca. Tío, tres años. Tenemos que ir por aquí. Por aquí, ¿dónde? No vayas por ahí. ¿Y este señor no ha rehecho su vida en tres años? Quiero decir... Hoy en día las cosas van que vuelan. No es como antes, que te quedabas viudo. La familia. O sea, papá, mamá... Y el hermano mayor. Toby, el hermanito... Y el hámster radiactivo, que seguro que tienen también. Uf, esto es claustrofóbico. Tío, ahora entiendo por qué los gangreras tuvieron que dejar de jugar a este juego en VR. Ellos jugaban eso, con VR, tío. Yo cuando salió el juego en VR le dije, a alguien le va a dar un infarto. Y seguro que ha pasado, pero Capcom ha ocultado la noticia. Seguro. ¿Cómo puede ocultar la noticia la empresa, tío? Habrá pagado a alguien mucho dinero para... El gobierno. Exacto. Oh, un sofá hippie. Este me gusta más. Venga, vamos aquí. Esta gente hace... Se te va a escapar la novia. No, que me espera. No está, no está la puerta. No está la puerta, joder. No está la puerta. Experimento 001. La abuela. ¿Esto va a ser...? Esto va a ser... Un boss... Súper jodido. O sea, atención. Esta señora, lo que sea, se va a transformar en algo con 8 millones de piernas o algo así. No lo sé, no lo sé. Lo juro por Dios. Juro por Dios que no lo sé. Pero tiene pinta de boss. Final, experimento 001, tío. What the fuck. Ni siquiera sé lo que es la, eh. Se me ha ido la novia. Normal. Están mirando la foto como es normal. Como en la vida real. Vamos a ver. Necesito saber dónde está el mundo. Dos caminos. Voy a mirar por aquí. Oh, una muñeca. Si es que te lo... Es que lo que esté pasando, te lo tienes merecido, tío. ¿Qué pasa? Pues no lo sé. Están mirando muñecas y fotos durante media hora y soltando aventuras sobre abuelas. ¿Qué pasa? Es que no sé cómo se sale de aquí. Ojalá ponga de repente game over, tío. Imagínate al pavo. Va hasta tomar por el culo a buscar a la novia para ver qué ha pasado. Y de repente la grita. Déjame en paz. Me están matando. Y el tío mirando muñecas. Ahora ha sido por aquí. Sí, desde luego que por ahí ha tenido que ser. ¿Mía? 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 Detrás está la puerta abierta, ¿no? Ah, no. Es lluvia. Uy, un cajón. Con sábanas. Mira como el agua y a otro. Más sábanas. Oh, teléfono. ¿Policía? Ese no es el sonido que debería sonar, ¿verdad? Debería sonar... No sé. Depende de la época. El teléfono se entra poco para ser muy moderno. Papel. Mapa de la casa de invitados. ¡Toma! ¿Dónde estamos? Perfecto. Estamos aquí. Aquí hay un baño al que debemos entrar. ¿Hay algún botón para asomarse? El botón del terror. Bueno, mi novia es un script. No me preocupa. Me preocupo yo, que no soy un script. Y me da miedo todo. Tampoco te... He cogido una botella de algo. Medicamento normal. Equípate eso como sea. ¿Qué? ¿Han llamado a la puerta al baño? Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. A ver, que estás tardando mucho ahí dentro, Rubén. Oye, 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 oye. What the fuck? ¿Qué? Más medicamentos. Quiero un medicamento. ¿Cómo lo queipo aquí? Tendrás que seleccionarlo y darle a... No, eso es usar, seguro. Ahí, ahí, eso es. Tío, tendrás que... Y darle al alpati y ya está. Boom, ya está. Vale, acuérdate que lo tienes en la derecha. Cizallas abajo. Perfecto. La has puesto a la derecha, también te digo. Cizallas abajo. Tío, no me convence en absoluto lo que está pasando. Pero no parece ser... Bueno. Ah, ah. 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 Igual está muerta. Tú solo recuerda en qué pad tienes el medicamento, ¿vale? Ok. Oh, fuck.